¡Suscríbete al canal! Acá me está mostrando. O sea, nunca nos enteramos que estaban atrás. O sea, yo me di cuenta que estaban del mismo lado que nosotros porque cuando gana... No, porque le gritan a Fátima. Claro. La colombiana... Pero él la miró... Lo saluda Norberto. Y después, ahí estoy viendo la imagen que nos está mostrando acá. ¿Ves que yo me lo choco a Norberto? Fátima nunca lo vio. Sí, porque cuando llegamos... No, sí lo vio. Nosotros salimos por una puesta lateral. No, no lo vio. No lo vio. No, no lo vio porque cuando subimos a la habitación, a la suite de Marín, yo le digo, ¿viste que lo chocamos con Norberto? Me dice, nunca lo vi. Cuando ella se da la vuelta, el chico de Farándula Show es el que le pega el grito y le dice, Fátima... Y ahí ella voltea a la cabela. Nunca lo entendió. No, no, no. Pero nunca lo entendió. No, 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 no. Porque yo lo conté yo cuando subimos a la habitación... ¿Vos crees que si lo hubiera visto, Marce, vos que la conoces un poco, bastante, lo hubiera saludado? Sí, sí. Yo creo que sí. A mí lo que me llama la atención es que Norberto, que es una persona que es muy educada, y nos cruzó... Yo le dije, hola, Norberto, le dije yo. Yo lo saludé. Que era una... En ese momento, en ese momento del cruce, le digo, le digo, hola, Norberto, era un buen momento para que él dijera, buenas noches, te felicito por el premio. ¿Viste? Tanto que se quedó... Es que él se quedó, es que me parece que la situación... Poder hablar con Fátima... Lo que cuentan, Poli, es que él se quedó, él cuando estaba, cuando sale, porque él venía como de un costado, él se quedó sorprendido porque ella le dio vuelta a la cara. Sí. Cuando, según lo que dicen ellos, ¿no? Cuando, cuando ustedes salen, ella como que dio vuelta... Él se choca conmigo. Claro, pero fíjate que ella da vuelta a la cara. No, no, ahí parece como que alguien le grita. No, pero antes, yo te digo anteriormente, cuando ustedes salen del salón, fíjate que ella da vuelta a la cara y él aparece... No, porque los cruzamos de frente, ves que ahí estoy viendo la imagen, o sea, yo me lo... Él tenía como un saco negro con brillo, entonces yo busco alguien que venía con brillo. Claro. Levanto la mirada y era Norberto, pero fue ese curso, le digo, era Norberto, y él siguió caminando. O sea, supongo que se hubiese parado y lo hubiese salido. O sea, vos tampoco te saludó Norberto, no te contestó. ¿Por qué quedó sorprendido de la actitud de ella, me parece? Que quedó impactado. Como debe ser fuerte para él. Imagínense que él hace un año nada más... Ves la cara, fíjate que el cruce... Lo que pasa es que deberían buscar un poco antes el video. Estoy viendo... Pará, que yo estoy viendo lo anterior, imagina, que está llegando más letra. Claro, porque no, el video que estamos mostrando acá sale cortado. Si ven la imagen, cuando ustedes salen del salón... Ahí va, ella va con Ángel. Ahí se los mandó completo. Claro, para que pasen el otro, porque cuando... Para mí la sorpresa de él tuvo que ver con eso, tuvo que ver con que quizás él la esperaba saludar y para mí quedó como... Ahí es yo, ves ese azul soy yo. Ves ese azul que se choca, que se ve atrás, ese soy yo. Sí. Y va, ella va con la de asistente, con Ángel, una chica... Y con Estefanía. Estefanía es esa. ¿Quién es Ángel? Ángel es un chico que trabajaba acá. El peluquero de Fátima. Estas imágenes son... Ves, fíjate, mirá, ves cuando sale... Ah, peluquero no sabía. Peluquero, maquillador. Oli, ¿me ayudás con esto? Te voy a contar algo que me contaron de los Estrellas de Mar. Ah, ahí te veo, Marce, sí. A ver. Porque también me cuentan que hubo un enojo muy grande... Se me viene como de frente. Sí. Me cuentan que hubo un enojo muy grande y que se pelearon, que lo retaron a una persona más, Daniel, que es del EMTUR, porque pusieron a Fátima y a Norberto en el mismo sector, con siete filas de diferencia. Entonces, como que hubo ese escándalo porque... Cero. Cero, porque nosotros entramos últimos de todo y nos sentaron... Estaba la primera fila toda vacía. Pero en la misma fila nos sentaron. En la misma sector, perdón. En la primera fila. O sea, no vimos... Atrás teníamos todos los de Kinky, que nos recagamos de risa con Fede Bal, con Pachano, con Sofie Pachano. Y nunca lo vi con San Norberto. Porque siete filas para atrás es como al final del show. Sí, pero lo que decían es que habían pedido que no lo sienten en el mismo sector. Acá estamos viendo... Porque se pueden sentar separados. Escucha, Poli, acá estamos viendo otro video. No, sí. Estamos viendo otro video que ustedes están sacando fotos en el salón y está Norberto. Ah, ¿ya sabés que voy entendiendo un poco esta historia? Ya sé lo que vio Fátima. Escuchame. Mirá, me acabo de dar cuenta de lo que acaba de suceder. Te lo voy a contar a vos y se lo voy a contar a la gente. ¿Ves esto el final de fiesta? La gente de Farándula Show está con Norberto. Está con Norberto viendo lo que ustedes estaban haciendo, que estaban sacando fotos. Cuando se estaban por ir ustedes, Norberto sale para generar este cruce. Para generar este cruce. Ah, ahora lo no. Me entendés, fíjate, postrame todo adelante. Y le dio como vergüenza. Y se quedó pinta, ¿entendés? Mirá, ¿ves? Y para hacerla también quedar a ella que no lo saludó. Claro, fíjate, adelantá todo. Fíjate, ahí está hablando él. Claro, qué casualidad. Con lo de Farándula Show que están sacando fotos, mirá. Pero para mí le dio como vergüenza. Ahí están sacando fotos. Este es vivo, Norberto. Y fíjate que después dos se van y Norberto sale. Pero no lo saludó, Cari. Pero por eso, en realidad, lo que hace quedar es como que ella no lo saludó a él. Me parece que él generó esta situación para hacerla quedar mal a ella. No sé, porque esto, ¿ves? Ahí está parado el pasillo. Ese es Norberto. Está parado, está esperando. Y él no estaba ahí. Claro, está esperando que ella venga. Ella ya lo había visto porque Fátima, mientras estaba haciendo la foto, lo vio. Y aparte, si no lo saluda ni a Marcelo y no se frena ni nada, quiere hacer quedar mal a Fátima. ¿Pero para qué haría esto? Y bueno, para que todo el mundo... Para mí Fátima vio esta situación, ¿eh? Para mí Fátima, que es vivísima, mientras sacaba la selfie, estaba viendo todo lo que pasaba. Yo creo que si lo hubiera visto, lo hubiera saludado. Lo reventaba ahí. Yo no me creo. Más que estaba Marcelo ahí. Igual hubiera estado hoy todo el mundo hablando de eso. Y no sé si tienen ganas de que eso pase. ¿Vos qué decís, Marcelo? ¿Le molestaría a Fátima que se hable hoy de Norberto y ella? No me hubiese sido una buena oportunidad de que le haya dicho. No, no, me parece que doble su obliga. Es una dama, ganó un premio, pasó la pareja de 20 años, le decís buenas noches, te felicito y seguí caminando de última. Es más, te haces hasta un abrazo. Eso no sucedió. Es más, yo me lo choco y le digo hola a Norberto, pero seguimos caminando. ¿Y ya qué te dijo después? Acá está hablando Norberto, Poli. ¿En serio? Sí. Poli, le está grabando un audio, vos está mirando. Ah, le está grabando un audio a Guido, a ver qué nos dice Norberto. Para que explique porque es como cuenta Flor, ¿no? Es clara la imagen. Porque al final se ve como que... Marcelo, vos que hablás con ella, ¿ella te habla de Norberto? Está enojada, no te habla, no hablaron del tema en toda la temporada. No, ella está re enamorada de Javier y estaba, viste, como una... Dio vuelta la página ella. Está como una quinceañera, yo noto lo mismo. Como no. Él también. Y nunca la escuché hablar mal de Norberto. Mirá que tenemos comida, comemos toda la noche juntos. Nunca habló mal de Norberto, de todo este tiempo que yo estuve. Y de hecho yo tengo buena relación. Y a vos te sorprendió, por ejemplo, cuando va a Milet y se dan esos besos arriba del... A mí, a ver, que la conozco a Fátima, no soy amiga de Fátima, para nada, pero la conozco de Norberto, casi, qué sé yo. Y me sorprendió, por eso la veo como una quinceañera también, ¿eh? Uno de afuera, los besos que... La vez que la llama por teléfono, la llama por teléfono, cuando la llama por teléfono le llama con los taquitos, tic, 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 y se va a hablar a otro lado, me gustaría hacer mosquitos para ver lo que están hablando. Claro, claro. No, ella está acá. ¿Acá? Ella está acá echando su historia, ¿no? Poli, acá me aclara a Norberto. ¿Quieren escuchar el audio? Dale, a ver la situación del cruce. A ver qué nos dicen, Norberto. A ver. No, Guido, yo estaba esperando a Carolina, que había ido a hacer fotos, y ella no conoce, entonces me dijo que me quedara esperándola porque estaba haciendo la foto después de haber ganado el premio. Estaban ahí los chicos estos que hicieron generar un cruce, yo le dije que no, y me fui. Nunca imaginé que Fátima iba a salir por ese pasillo, porque Fátima entró por el otro lado y yo pensé que iba a salir por el otro lado. El destino.